Buenos días amigos, buenos días, nos vamos conectando, quiero saber si por ahí, a ver, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, feliz miércoles, a ver, por ahí, nos vamos conectando, bienvenidos una vez más a nuestro taller, voy posicionando aquí, si se ve o tiene este espacio, entonces vosotros, por ahí, vosotros, ¿y vosotros? Buenos días amigos, ¿cómo están? Feliz miércoles, espero que estén todos muy bien, nos vamos conectando de aquí a poquito para empezar nuestro taller el día de hoy. Hoy tenemos un taller muy interesante, del cual quiero que sean partícipes todos ustedes, así que vamos ya acomodando nuestro espacio, el lugar, el material que vamos a necesitar, pues para eso vamos a tener aquí una baqueta y nuestras ligas que es parte del ejercicio de todo este mes que vamos a trabajar. Tenemos también la silla que es la compañera única que nos acompaña y aparte pues el espacio que es el mat o alguna manta que ayude a resistir un poquito y de esa manera no sintamos mucho el frío del suelo, ¿ok? Y no lastimemos nuestras rodillas. Bueno, entonces yo voy aquí acomodando, esperando que ustedes se vayan conectando, no olviden por ahí, cuando les gusta, compartirlo. Hoy vamos a hacer un trabajo muy interesante porque vamos a vincular mucho el equilibrio y resistencia para ello, ¿ok? Ya sabemos que a pasar de los años, pues perdemos reflejo y por esta razón vamos a entrenar, vamos a dar ejercicio, vamos a dar el movimiento para mantener todo hecho, ¿ok? Así que con mucho gusto y mucho cariño para empezar nuestro taller de diálogo. Voy aquí a acomodar tantito la música porque en breve ya vamos a comentar, ¿bien? Bien, y me van contando cómo les ha ido, ¿qué tal? Bienvenidos a ver la señora Cristina, voy dando un saludo desde aquí, gracias por venir, ahí se me pasó la cámara por un lado, bien, ok. Vamos a acomodar aquí nada más. Eso. Señora Blanca Nieves, buenos días, bienvenida, bienvenida. Ok, está la señora María Rosa también, Villalobos, venida por este día. Aquí está. Ajá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal amanecieron? ¿Fue fácil para ustedes conseguir las ligas? Quiero saber por ahí porque vamos a empezar a trabajar con eso también el día de hoy. A ver, por ahí me van comentando si consiguieron, si todavía tienen limitaciones para ello y ver qué otros ejercicios preparan hasta que ustedes, bueno, la mayoría lo puedan tener, ¿ok? ¿Qué materiales vamos a utilizar para lo que se van conectando? Solamente la baqueta y tenemos la liga, la silla porque vamos a trabajar ejercicios de equilibrios y también para, pues, resistente, para fortalecer nuestros músculos, en este caso, las piernas. Así que vayámonos acomodando, contándonos con ese material que en breve vamos a empezar, ¿ok? Bueno, voy a acomodar aquí el espalda que necesito y dar la fecha en el bote. Ya está. Señora Margarita, muy bien, muy buenos días. Ok, señora Santos, buenos días también para usted, que esté todo bien con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal estás viendo este día? ¿Con frío, sin mucho frío? Pues yo estoy aquí más o menos, ¿bien? Hice un poquito de ejercicio temprano y me ha estado dando un poquito de calor, así que estoy óptimo. ¿Cómo están ustedes por allí? Señora Rosa, Neira también, pues ahí escriban desde dónde se comunican. Muchos de ustedes están no netamente en Lima, sino que están en diferentes partes del Perú y eso es muy bueno también. Qué bueno que esté llegando todas estas herramientas para ustedes y que le estén sacando provecho. No olviden siempre practicar. Eso va a permitir también contribuir con nuestra salud y nuestro bienestar. ¿Bien? Así que intentemos hacerlo las veces que más se puede. Señora Betty, muy buenos días. Bienvenida. Señora Ineta también. Ah, ya consiguió el elástico. Qué bueno. Qué bueno, señora Ineta, por aquello. Entonces ya va a ser mucho más óptimo para poder trabajar el día de hoy. Y bueno, y las secciones que vienen de aquí a más adelante. Buenos días, señora Norma. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. Bienvenido. En pocos minuticos vamos a hacer. Quería por ahí leer algunas acotaciones de ustedes. Por ejemplo, qué ejercicios querían reforzar más y poder hacerlo de repente unos cinco minutos antes de empezar la clase normal, bueno, la programada. Y de esta manera pues ayudarles con alguna tensión, alguna limitación muscular que estén padeciendo. Entonces, más o menos darle las indicaciones y ustedes puedan practicar también en casa. Así que estoy abierto a eso. Me pueden hacer las consultas aquí abiertamente y de esta manera ayudarlos. ¿Estamos? Mientras vamos esperando que sea la hora nueve que empezamos realmente nuestro taller. Así que estoy atento a sus preguntas y de esta manera pues poder ayudarles en eso. ¿Dónde compro los materiales? Bien, los materiales, señora Karina, los materiales no las estamos, no las estoy pidiendo, digamos, son cosas que la podemos conseguir en casa. Lo que sí se ha necesitado en este caso es la liga, que es un elástico, como una bandita, ¿se da cuenta? Es de cuatro dedos de ancho aproximadamente entre dos a tres, un metro ochenta, dos metros y medio máximo la liga. Bien, es un material que vamos a utilizar todo el tiempo para nuestra postura, ayuda también con la resistencia, para el pilate que vamos a hacer de aquí también en mes de octubre. Vamos a trabajar pilates, pilates para adulto mayor que va a ser muy interesante y la cual vamos a necesitar de este material. ¿Ok? Así que es solamente por esto, por ahora esto. Los otros materiales son prácticamente lo que encontramos en casa, como libros, la silla que tenemos, ¿qué más? Una baqueta que es el palo de escoba, por el momento esto, ¿ok? Para estar impidiendo usted también salir, estar en ese asunto de estar dificultándose para conseguir. Así que por el momento se está trabajando con todos los materiales que, pues, en casa encontremos. ¿Vale? Muy bien. Desde el sol de la molina, dice. Muy bien, señora Rosa, que bueno. Saludos hasta allá. Debe hacer frío por allí. Muy bien. Señora Ana, buenos días. Señores, si quieren hacer alguna consulta al respecto, no sé, ¿sabes qué profesor? Estoy padeciendo con esta dolencia cervical. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué ejercicio es darse? Y yo les voy comentando si lo podemos hacer ahora o se hace una sesión completa de todo ello. ¿Ok? También por ahí trabajar un tema de la ansiedad y el otro cuando la presión se nos sube. ¿Ok? Entonces, ¿cómo controlar eso? Muy bien. Lo vamos a volver a reforzar de aquí a la otra semana. Vamos a tratar esos atentos. En la semana pasada, bueno, la clase pasada, que fue lunes, nos basamos únicamente en los ejercicios restaurativos y hoy vamos a enfocar también en ejercicios restaurativos, pero a base del equilibrio y la resistencia. Hoy vamos a aprender cómo pararnos del suelo si en caso tenemos una caída. Hoy vamos a trabajar eso. ¿Ok? Así que, bienvenidos. Entonces, vamos a esperar unos minuticos ahí a que se vaya conectando. Muy bien, listo. Esta energía está buena. Que se vayan conectando el resto para ir avanzando. ¿Vale? Bien, ¿qué más está aquí? A ver, la señora Doris también. Gracias por acompañar. Entonces, como les decía, los materiales que vamos a utilizar es, tengo la baqueta, que es aquel palito de escoba que todos tenemos en casa. La podemos sacar, obviamente, la escobilla. Y nos quedamos con la baqueta. Tengo la liga aquí y, pues, en este caso, la fila. Hoy nuestra temática que vamos a tratar es ejercicios para el equilibrio y el otro que es de resistencia. Así que vamos a trabajar mucho eso el día de hoy. Y por ahí algunas consultas que necesiten para reforzar, abiertamente lo podemos hacer, ya sea al finalizar, ya que de repente ahorita no se les ocurre. Y darles alguna recomendación a ellos. ¿Bien? Saludos cordiales, bendiciones. Hasta callao también, señora Norma. Gracias por acompañar. Bienvenida, bienvenida. Profesor, para la cervical. Ok, señora Ineta. Como les había comentado, vamos a hacer eso antes de empezar, porque vamos a hacer un poquito de estiramiento y les voy a ir indicando quién eso va a necesitar. Siempre, siempre, para empezar la clase, lo que hacemos son ejercicios para la columna. ¿Bien? Porque eso, recuerden, como les había comentado, en la columna están nuestros nervios. Y todos ellos están disipados para que funcionen nuestras manos, nuestras articulaciones. Entonces tenemos que cuidarle a ella. Por eso es que siempre enfoco primero el tema de la columna, que es decir, a través y hacia cervical, dorsal y lumbar. Así que hoy vamos a ver eso también. No se preocupe, señora Ineta, que vamos a trabajar eso hoy. Bien, ¿qué más por ahí? ¿Qué más nos acompaña? La señora Isabel también, corazones para usted también. Muy bien, en poquito vamos a comenzar ya. ¿Vale? Ya estamos 116 por ahora, conectados. Pueden compartir allí. Muy bien, ya son las 9 y 2 de la mañana, hora exacta, para comenzar. Y lo presentarán para los que no me conocen. Mi nombre es Jordi Olortegui, soy instructor de yoga, terapéutico. Y bueno, pues en este caso vamos a acompañar un taller especial, porque hoy vamos a trabajar técnicas de equilibrio, también para resistencia también. Bien, y pues para cuando tengamos alguna caída, cómo levantarnos de ella, cómo mantener el equilibrio. ¿Ok? ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es aquello que nos permite a nosotros no solamente mantenernos rígidos, o sea, no mantenernos duros, eso no busca el equilibrio. El equilibrio busca ese valante en el cual controlo mi peso corporal y mantengo obviamente las extremidades, en este caso las piernas firmes en ella. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir practicando. A pasar de los años, justamente nosotros perdemos hasta la rapidez de poder actuar. Por ejemplo, si por ahí alguien nos empúa, no podemos mantenernos en equilibrio. Entonces, hoy vamos a reforzar eso para contribuir con su bienestar. Y por ahí, si en caso o cosa por el estilo me caiga, o ya me encuentra en el suelo, cómo levantarme, lo vamos a aprender el día de hoy paso a paso. Entonces, el otro ejercicio que vamos a hacer también es cómo echarlo, cómo trabajar de la manera echada también. ¿Ok? Así que, ¿qué materiales vamos a necesitar? Tenemos nuestra guía, tenemos también la baqueta, que es un palito de escoba, le quitamos el cepillo y nos quedamos con este. ¿Ok? Y bueno, tengo un espacio aquí, en este caso, para evitar el frío, porque yo utilizo siempre descalzo, hago los trabajos descalzo, y me acompaña la butaca, bueno, la silla, para empezar a trabajar con eso. ¿Ok? Así que les doy chancecito, les doy un minutito, para que vayan la cocina y vuelvan otra vez y empezar a trabajar, los que se acaban de conectar. ¿Bien? Mientras tanto, voy aquí acomodando, para empezar los ejercicios restaurativos, en este caso, con las técnicas de respiración, y traer nuestra confianza en el momento presente. ¿Bien? Ok. Muy bien, amigos, hasta ahí. Quiero saber si me escuchan, si consiguen ver muy bien, si se ve óptimo. ¿Ok? Yo me voy tratando de acomodar desde aquí, esperando que ustedes estén teniendo un hermoso, hermoso miércoles, yo con mucha energía el día de hoy, para empezar un día más. Y sobre todo, esa motivación que nos da, porque justamente venimos y contribuimos con su salud física. Espero que ustedes lo estén aprovechando, dando ventaja de esto, y contribuyendo, obviamente, con su salud física. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a comenzar nuestro primer ejercicio. Para eso, voy a traer, obviamente, mi contiencia, a mi lado, emocionar al momento presente, a la quilla o agua, y eso siempre hacemos un ritual. Recuerden tomarnos por lo menos unos cinco minutos al día, si es posible, todos los días, para poder respirar, para poder conectar, para poder integrarnos. ¿Bien? Ayuda bastante a poder tomar una decisión, nos ayuda bastante a controlar las emociones, a pensar y, nuevamente, replantearnos las posibilidades. Así que, tomen siempre este consejo de poder darse unos cinco minutos, siempre antes de cualquier decisión que van a tomar, o, en este caso, pues, cinco minutos de silencio para ustedes. Puede ser, digamos, a la mañana, puede ser antes de acostarse. ¿Bien? Procuren ater eso, y eso practiquen con respiración. Y van a ver cómo el cuerpo se va a sentir, se va a sentir más renovado, se va a sentir mejor, se va a sentir con energía, y sobre todo, más calmo, ¿ok? De esa manera, pues, vamos a actuar de la mejor manera, ¿ok? Muy bien, amigos, entonces, vamos a connotar nuestros pletitos de esta manera. Yo estoy trabajando en la silla, porque lo vamos a hacer de esta posición. Recuerden que lo que yo intento cada vez, es que también nuestro cuerpo se genere una independencia de este material, ¿ok? Por eso es que estamos avanzando de a poco, para dejar la silla, y en este caso, pues, trabajar ya de manera independiente de ella. Por ahora, vamos a comentar de esta manera. Los que decían, lo pueden hacer sentados, ya saben cuál es. ¿De qué manera lo hago sentado? Yo coloco la almohadilla, siempre acompaño la almohadilla, ¿ok? Y de esta manera, me sienta, ¿ok? Muy bien, lo podemos hacer tanto en la silla, como en este espacio. Si estamos de repente en la sala, ahí en un mueble, lo podemos hacer en ella también, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a empezar de esta manera, dándoles la cordial vibradidad. Y vamos a conectar en este momento, te voy a invitar a cerrar tus ojos. Muy bien, vamos a traer nuestra conciencia al momento presente, aquí y ahora. Dejar, por unos momentos, la turbulencia, las acciones que tenemos que hacer de aquí a más adelante. Y concentrarnos en este corto tiempo, para dedicarnos, tanto a nosotros como a nuestro cuerpo, a nuestro bienestar. Vamos a inhalar, vamos a inhalar por la nariz. Y exhalamos suavemente por la nariz. Mantengamos la columna recta, permitiendo de esa manera, oxigenar cada parte de nuestro cuerpo, sin presión, sin tensión. Escucha y siente tu respiración y como emanda tu energía a cada parte de tu cuerpo. Respiramos profundo. Y exhalamos por la boca, con el sonido. Repetimos una vez más, nariz profundo. Exhalamos por la boca. Última, y dar otra. Exhalamos por la boca. Eso. Lentamente vamos abriendo los ojitos, de esta manera bendecimos nuestro espacio. Bendecimos. Esta sesión le damos energía, muy bien. Y de esta manera nos contagiamos energía también nosotros, desde aquí, desde nuestras casas, de donde nos encontramos para contribuir en el bienestar de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Muy bien, vamos entonces donde estamos, vamos a empezar, pero en este caso vamos a trabajar el cuello, la cervical, de manera lenta, vamos a llevar hacia abajo, esto es para aquellos personas que padecen mucho con la tensión cervical, la parte de la columna, conectar la cabeza con los hombros, inhalo y llego hacia arriba del cuello, ahí, exhalamos, vuelvo a bajar, inhalo, llego hacia arriba del cuello, exhalo, llego otra vez hacia abajo, inhalamos, llego otra vez hacia arriba, exhalamos, así va, circular otra vez, quitando de esta manera, no olviden respirar para oxigenar el cuerpo, suavemente, circular, lleno, vamos a llevar la mano derecha, quitamos en la parte de la nuca, ok, mejor, en la oreja, y vamos a jalar un poquito la cabeza hacia el hombro derecho, permitiendo así estirar el lado izquierdo, respiramos aquí, oxigenamos los músculos, respiramos aquí, oxigenamos los músculos, a través de la exhalación, de manera suave, cambiamos otra vez, mandamos brazo hacia arriba, en este caso izquierdo, conectamos en la oreja, y estiramos un poquito hacia el lado izquierdo, bien, respiramos, respiramos, exhalamos, bajamos suavemente, ahí, vamos a disipar aquí nuestros hombros, a relajarnos, a soltarlos lentamente, esto, muy bien, ahí está, optimizando la postura, vamos a lograr ahora la parte de la columna dorsal, es decir, la que está en el centro, mi mano izquierda toca la rodilla, si estoy en la silla lo mismo puedo hacer, recuerden, en este caso estamos trabajando sentados en el suelo, yo estoy, pero ustedes lo pueden hacer también en la silla, ok, que hago, mi mano izquierda toca la rodilla derecha, y levanta el brazo derecho, ok, nuevamente, brazo derecho, va hacia arriba, mi mano izquierda toca la rodilla, la rodilla izquierda, ok, y estiramos hacia el extremo, eso, mantengo ahí por unos segunditos, respirando, ahí está, muy bien, vamos con el otro, en este caso llevo ahora la mano izquierda, bien, sacamos mis dedos, mano izquierda, bien alto, y la mano derecha va a tocar la rodilla izquierda, mano derecha, rodilla izquierda, ok, no se olviden los que estamos en la silla, mis pies tienen que alcanzar el suelo, no flotar, y mi columna tiene que estar recta, ok, llevamos aquí, extendemos, uno, respira, bien, sientan el estirón que estamos dando, las llampiones, respiramos para oxigenar los músculos, y exhalamos para liberar la tensión, ok, de esta manera, vamos lentamente activando el cuerpo, llevamos ahora manos hacia adelante, y estiramos, recuerden esto es el calentamiento, va, para que nuestros músculos estén activos, por ahí no haya alguna tensión, algún dolor brusco que podamos hacer con algún movimiento, entonces vamos de manera lenta a estirar, a oxigenarlos, para que sea mucho más óptimo en la tesis, ok, observen mis manos, estoy extendiendo aquí, voy a llevar hacia arriba, eso, y eso me permite estirar también la columna, ok, a luego esa parte, exhalamos, sin caso no llego aquí, no se preocupen, puede empezar lento, ok, vamos de esta manera, estiramos aquí, exhalamos, ahí está, bien, muy bien, a ver, perfecto, siguiente, ahora sí, vamos a llevar un poquito el cuerpo hacia adelante, si estoy en la silla, en este caso igualito puedo intentar hacer de esta manera, si estoy de esta posición, recuerden que yo tengo una almohadilla acá, eso permite también que las piernas se puedan abrir, si en caso no la puedo cerrar, no se preocupen, empecemos a trabajar de esta manera, allí ya estamos estimulando a las caderas, aquí estas se empiecen a abrir, ok, así que no se preocupen, si en caso no nos sale a la primera, llevamos esto, manitos hacia arriba, y vamos a ir como caminando hacia adelante, con nuestras manos, eso, ahí estiro, muy bien, ok, si yo puedo descender un poco más, bastante bien, pero si no, me mantengo en esa posición, y vamos retrocediendo, ok, voy a poner un poco más atrás, aunque se pueda ver, mejor, y de esta manera, entonces empiezo, manos hacia adelante, empiezo a caminar, a abajo, respiramos, si puedo bajar un poquito más, también bajo, es, despacio, retorno, si, igual, en el caso que esté por la silla, simplemente, lo que voy a hacer es lo siguiente, trabajar un poquito, llevar lo más que pueda hacia adelante los brazos, ok, ahí, y retorno, ok, trabajamos de la misma posición, vuelvo a repetir otra vez, llevamos hacia adelante, adeo, exhalamos, suficiente, muy bien, listo, entonces vamos a empezar ya nuestra rutina de ejercicios de equilibrio, como les había comentado desde el inicio, en este caso es para prevenir las caídas, para dar un reflejo, para mantener también nuestro cuerpo, nuestro peso corporal, bien, a través, obviamente, de la resistencia que le podamos dar, el primer ejercicio que vamos a hacer es lo siguiente, ok, estoy yo de pie, bien, se me va a dar la silla para acá, para que me da la sombra, perfecto, entonces, voy a hacer lo siguiente, aquí, voy a doblar un poco la rodilla y voy a levantar la pierna, ok, siento, uno, bien, dos, si por ahí siento inestabilidad, siento que me voy a caer, puedo tomar la silla, ok, y voy activándola, ok, con esa misma intención, observo, observen aquí, hago uno, dos, bien, tres, no olviden doblar un poco las rodillas, cuatro, vale, y de esa manera, pues, voy intentando, en este caso lo voy a poner hacia adelante, que debería funcionar de las dos maneras, sino para que no me pueda tapar y ustedes puedan visualizarme cómo se acostaba, digamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, observen cómo están mis rodillas, ahora vamos a hacer arriba, uno, dos, solamente levantando los talones, tres, cuatro, observen mis pies, cómo están, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ok, vamos una vez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mis rodillas están sin friccionadas, ocho, nueve, diez, muy bien, aquí mismo, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a intentar levantar la pierna, uno, epa, muy bien, observen mis rodillas cómo están, siguiente ejercicio, levanto la otra, ok, dos, tres, cuatro, si por ahí consigo hacerlo bien, lo puedo levantar un poquito más y voy de esta manera estimulando mi equilibrio, ok, los que estamos haciendo en este caso paulatinamente, suave, lento, lo podemos hacer de esta manera, ok, tomo unos segunditos y mantengo hecho, la intención es generarnos independencia de la silla, pero si todavía estoy en esa fase en la cual no puedo hacerlo, voy a tomar de la silla y voy a mantener levantada la rodilla por unos segundos, ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo menos posible sostenerme de la silla, por lo menos, simplemente para como que engañar a la mente que estoy sujeto a algo, ok, de la misma manera hago por el otro lado, quedo unos cinco minutos ahí, uno, dos, tres, cuatro, y poco a poco puedo ir separando, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, vamos a hacer la otra, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no se olviden, vamos a intentar el que puede, en este caso puede levantar un poquito más y balancear, epa, muy bien, estamos haciendo los tres niveles para las personas que no consiguen aún levantar la pierna, vamos, para el que ya viene manejando estos ejercicios, vamos a fortalecerlo, voy a decir, subo la pierna aquí, y bajamos, ok, un momentico, arriba, para el que maneja, bien, el nivel, si vamos otra vez, subo, abajo, ok, esto es para el que ya consigue hacerlo, subo otra vez, abajo, muy bien, vamos a empezar nuevamente para el iniciante, para el básico, ¿cómo es? mantengo de esta manera, si en caso no tengo todavía estabilidad y me cuesta hacerlo, voy a levantar de a poquito, uno, bien, hago la otra, dos, muy bien, tres, observen cómo es la postura, ¿vale? Tengo que sentar un poco las rodillas y eso también da firmeza a mis músculos, bien, cuatro y cinco, para aquel que ya maneja un poco más, digamos, intermedio, va a hacer lo siguiente, menos tomarse aquí, bien, lo menos que pueda sostenerse, poco a poco va alejándola de la silla, mantengo ahí, uno, dos, tres, vamos con la otra, si puedo durar un poquito más, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, para aquel que está a un nivel un poquito más fuerte, que consigue hacerlo con mucha normalidad, venga, vamos a intentar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bajamos, hacemos como un giro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bajamos, ok, vamos lentamente, a ver, intentamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso, fortalecemos nuestros músculos, ¿vale? respiramos un poquito aquí, oxigenamos, perfecto, bien, vamos a hacer el siguiente, para eso, voy a sostenerme aquí de la silla, o de la pared, como quieran ustedes, si no les encuentren, y vamos a levantar, voy a separar, obviamente, los talones del suelo, ok, aquí levanto, arriba, vamos, vamos, más tengo ahí, uno, dos, tres, vamos otra vez, cuatro, cinco, seis, siete, vamos hasta diez, tres, ocho, nueve, y diez, eso, bien, relajamos un poquito, para ayudar a la circulación, recuerden la intensidad, le pueden dar a ustedes, pueden quedarse un poquito más de tiempo allí, lo pueden hacer con mucha normalidad, ok, recuerden que son secuencias que estamos haciendo, con el fin de que ustedes lo puedan practicar constantemente en casa, ok, vamos a hacer la última, en este caso, vamos a subir, bien, uno, pero esta vez vamos a hacer intercalado con la rodilla, sin bajar los talones, vamos a intentar al mismo tiempo activar nuestros dedos en los pies, a eso, muy bien, oxigen, yo no bajo los talones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descansamos, ok, respiramos aquí un poco, para recuperar la energía, oxigenar en esto, bien, ok, vamos a intentar una vez más, ok, la última aquí, venga, no se olviden que los pies, en este caso tienen que mantenerse en esa posición, pero en este caso lo vamos a hacer un poquito más, ok, vamos, y trabajo de esta manera, ok, mantengo ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bajamos, vamos a hacer la última, en este caso, abro las piernas, flexiono las rodillas, mantengo la columna recta, y empiezo a trabajar, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, abajo, muy bien, fortalecemos también los músculos de la rodilla, en este caso tenemos que hacer los cuadras, vamos a última, aquí, cinco, nada más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, epa, muy bien, como estamos hasta aquí, muy bien, estamos óptimos, vamos a hacer lo siguiente, para eso voy a pedir mucha atención, esto es un ejercicio que ahora vamos a hacer, y quiero que lo hagan constantemente, ok, en casa, en los momentos que estén libres, o cuando por ahí se van a trasladar de un lugar a otro, lo practiquen, ok, es una manera también de tener atento, nuestro reflejo activo, ok, ¿qué quiere decir con eso?, como les había comentado al inicio, que por ahí de repente si nos chocamos con alguien, hasta perdemos el equilibrio, y no sabemos actuar de manera rápida, ok, perdemos esa velocidad de nuestro reflejo, entonces, mientras avanzamos de lado, pero ¿qué pasa si yo lo voy activando?, eso me va a permitir a mí controlarlo, es decir, por ejemplo, si alguien me empuja, lo que voy a reaccionar es, por lo menos, el pie hacia atrás, y eso me impide que me vaya a caer, ok, vamos a empezar, en este caso, voy a empezar con esta punta, y vamos a caminar hacia atrás, uno, muy bien, hacia atrás, dos, y vuelvo, ok, en este caso como el espacio es súper pequeño, vamos a intentar por el otro lado, ok, llevamos, uno, venga, dos, camino, ok, vamos a hacer, voy a doblar un poco las rodillas, y avanzamos, hacia atrás, el pie derecho, en este caso que tengo aquí, la voy a mandar hacia atrás, es, uno, muy bien, dos, y tres, es caminada de costado, ok, de esa manera, vamos a intentar otra vez, llevo la rodilla, en este caso la izquierda, hacia el lado derecho, recuerden, cuando me giro a caer, ¿qué hago? por lo menos, hago esta, esta posición, y evito, obviamente, la caída, va, me va a dar un reflejo mayor, entonces, esa es la intención, ok, llevamos, uno, ok, tengo que tratar de sentar un poquito, dos, y retorno, ok, vamos una vez más, venga, uno, vamos a sentarnos, si ustedes pueden avanzar, un gran, un gran espacio, mucho mejor, hagan diez, ocho, caminadas, bien, yo estoy haciendo dos, para que ustedes lo puedan más o menos reforzar, si pueden, avancen un poco más, uno, dos, y lleguen hasta donde puedan, ok, y regresan otra vez, intentémoslos, bien, y me comenten cómo les va, recuerden, que tanta flexibilidad están teniendo, de repente, para muchos puede ser fácil, ok, para otros de repente, un poco complicado, entonces, vamos reconociendo nuestro cuerpo a través de ello, vale, llevamos una vez más, uno, ahí, ahora, vamos a hacer de esta manera un poquito sentado, para fortalecer nuestros músculos y nuestra rodilla, ahora aquí, siguiente, hacemos uno, dos, y levanto, tres, y siento, ok, vamos a hacer una vez más, abro, siento, junto a la piel, abro, siento, y venga, eso, ok, muy bien, vamos a hacer otra vez, eso lo pueden hacer también, ocho veces, están en el corredor, ponguemoslo en actividad, vale, vamos, intentemos, arriba, uno, siento, dos, no olviden siempre respirar, es bastante óptimo, para nuestras rodillas, para nuestros músculos, ok, llevamos una vez más, arriba, respiro, eso, muy bien, vamos a descansar un poquito, ok, por ahí, de repente, ya estamos entrando en calor, es bastante bueno, porque trabajamos resistente, ahí quiero ver, después que pongan sus comentarios, qué tal les pareció, cómo les ha ido, si han tenido dificultad, vale, porque de esa manera yo voy a recomendaros hacer ciertas cosas, o tal vez algunas más, vale, para que nos vayamos a lavar todos juntos, vamos a hacer lo siguiente, aquí, para eso, voy a necesitar de la vaquita, aquí ya para dentro de escoba que les había pedido, ok, y vamos a intentar, recuerden, para posicionar bien este material, porque puede ser que se corra, hay que tener mucho cuidado, en primera instancia, primero observen antes de hacer, quiero que observen primero, antes de hacer, ok, vamos lento, yo estoy poniendo, por ejemplo, la vaquita en un lugar más resistente, que va a evitar que se resbale, a no ser que yo la tenga que poner más fuerza para que se me vaya, no se me vaya, ¿ven? si es diferente, es decir, yo pongo en el suelo, se corre, ¿ven? se se linza, entonces, hay que lugar, hay que posicionar en un lugar donde evitemos aquello, ok, en mi caso, lo estoy poniendo en el tapete, en este caso, en la conchita que tengo aquí, para que no se me corra, ok, vamos con esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a subir la pierna, y vamos a llevar un poquito hacia atrás, ok, y ahí resiste un poquito, ¿puedo doblar la rodilla? claro que sí, puedes doblar la rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, subo de nuevo, y vuelvo a bajar, ok, ¿estamos? vamos a empezar otra vez, tengo la vaqueta en un lugar firme, ok, que no se me corre, porque va a ser diferente, que si yo lo ponga, por ejemplo, en el piso, que es de lo secado, se me corre, ¿vieron? hay que hacer aquello, ok, entonces, empiezo nuevamente, aquí, subo la rodilla, en este caso, ya es la rodilla izquierda, y voy a llevarla hacia atrás, eso, ok, estamos ahí, observen cómo está mi rodilla, ¿puedo doblar un poco? puedes doblar, mira, yo hasta yo empiezo como a temblar un poco, bien, eso, lo que estamos haciendo con ustedes, ok, lo voy a poner por acá, para que puedan visualizar, eso, van a sentir cierta atención en la rodilla, es normal, mantengan firme aquí, ok, recuerden, el peso tiene que estar aquí, esto simplemente es mi apoyo, ok, no es que todo mi peso vaya aquí, no hagan esto, que no se vea esto, ok, mantengo el peso aquí, y equilibro aquí, ok, levanta la pierna, exhalamos, respiro, recupero energía, y vuelvo a hacer por el otro lado, muy bien, bajamos aquí, uno, y llevo hacia atrás, ok. Los que por ahí consiguen y que ya vienen trabajando esto, vamos a estirar un poquito más, ok, la intención es que ustedes agarren el equilibrio óptimo, eso, los que consiguen, ok, no se preocupen que poco a poco vamos consiguiendo, eso, exhalamos, vamos por el otro lado, eso, ok, si por ahí puedo sostener mi pie, también es bueno, ok, mantengo aparte la columna recta, eso, ok, ahí está, respiramos, llevo si quiero un poquito hacia arriba, voy estirando, voy midiendo hasta donde mi cuerpo me permite hacerlo, ok, por lo menos, ahí, es muy, muy sabroso ese ejercicio, muy bien, respiramos lentamente y bajamos, eso, muy bien, como está, eso es fácil de hacer, estamos haciendo el nivel medio, nivel básico, intermedio y avanzado, vale, para que todos puedan participar de una otra manera, ok, vamos nuevamente, llevo hacia arriba y jalamos, a esta vez voy a colocar mi mano en el pie, ok, ahí, si yo puedo extender un poquito más e irme hacia adelante, ayudo bastante al equilibrio, ok, eso, ahí está, recuerden mi peso va en la rodilla, en este caso que se está manteniendo firme, ok, ahí está, respiramos, respiramos, respiramos y bajo, eso, bien, abrimos un poquito aquí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a inclinar hacia abajo, bien, aquí, uno, no se olviden mantener un lugar donde evitemos que se nos vaya a correr, bien, vamos aquí lentamente, dos, tres, y ahí, hasta donde nuestro cuerpo se queda, si nos quedamos aquí está muy bien y si llego hasta acá, bastante bien, ok, vamos con ese respeto a nuestro cuerpo, de manera lenta, aquí, respiramos lentamente y profundo, eso, sientan como trabaja toda la parte musculatura, tanto de mis pantorrillas como de las piernas, ok, mantengo las rodillitas estiradas y respiro, vamos a subir, suave otra vez y relaja, eso, vamos a hacer una vez más, venga pues, vamos lento, ahí, primero que tengo que hacer es llevar la cola hacia atrás, bien, para agarrar el equilibrio, eso, llevo la cola hacia atrás y bajamos lentamente, ahí, dos, tres, cuatro, bien, si llego, bien, si no, no hay problema, ok, si me quedo aquí, me quedo en esa posición, ok, podemos respirar aquí, no hay drama, eso, suave otra vez, vuelvo a subir y relajo, estamos, ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio, de qué manera ahora me puedo echar, de qué manera me puedo echar en esta posición, voy a imaginar que tengo aquí la silla o la pared, entonces, cómo me puedo bajar, ok, para aquellas personas que les es dificultoso trabajar en el suelo, hoy vamos a intentar hacer esa técnica de cómo poder descenderlos, ok, voy a colocar mis manos, la silla aquí de esta manera y poco a poco voy bajando, puede haber dos maneras, para aquellos que lo pueden hacer de manera rápida, podemos ir ahí, ok, o por último trabajo de este lado, como quiero, ok, pongo mis manos aquí en la silla y voy bajando de a poquita, ok, es, ahí bajo una rodilla y bajo después la otra, ok, es, cuando esté ahí puedo bajar las manos y estiro una pierna lentamente y cuando estire tengo que sentar aquí poco a poco el glúteo, ok, epa, ahí, bien, y de esta manera me puedo echar, eso, bien, suave bien, vamos a imaginar que estamos en el suelo, ahora, cómo nos vamos a levantar de él, imaginemos que ya estamos en el suelo, ok, yo estoy en esta posición en el suelo, digamos que nos hemos caído y estamos solos, cómo nos levantamos, vamos a intentar ahora, si estoy ahí, bien, Dios ha permitido que no nos pase nada, solamente tuve una caída, pero, como yo practico yoga o ejercicios, me pude resistir, ahora, tengo que levantarme, de qué manera lo voy a hacer, para eso, tengo que llevar el cuerpo un poquito hacia el costado, ahí, ok, lentamente, la mano, tengo que posicionar, en este caso, si estoy para este lado, una de las manos, obviamente la mano que está en la pared, en el suelo, es decir, la que está debajo, se mantiene aquí, ok, les voy a explicar, la que está por arriba, por encima, voy a poner como resistente, ok, que es la que me va a ayudar a separar el cuerpo del suelo, mi mano derecha, en este caso, miro mi mano aquí, y comienzo a subir, una vez subiendo acá, coloco el codo de la mano que estaba abajo, es decir, de mi izquierda, en este caso, muy bien, y poco a poco, una vez ya estando posicionado, qué voy a hacer, aquí, ok, listo, y desde aquí, ya empiezo a activar, obviamente, las extremidades, para subir, vamos a ver, trabajando en un lugar que esté óptimo, donde pueda soportar el ideal, ok, digamos, tengo aquí la silla, qué voy a hacer, vamos, primero vamos a hacerlo con la silla, después vamos a intentar hacerlo solos, para eso, mis manos, coloco aquí, y muevo un poquito las caderas, eso, muy bien, funciono con las rodillas, llevándole de un lado a un lado, y quedándome en cuatro, ok, ahora, si tengo aquí la ayuda, el apoyo de algo, voy a intentar entonces, levantarme de a poco, recuerden, siempre es bueno respirar, ¿para qué?, para que nuestros músculos estén más flexibles, si yo me asusto, me desespero, lo único que voy a hacer es mantenerme más tenso, ok, y obviamente, sí, genera eso, recuerden, aceptar el momento, me caí, ok, y ahora, tengo que levantar, tomemos esa pausita para respirar, y poco a poco, voy levantando, por ahí, de repente, estoy un poco separado, voy avanzando con las rodillas, pero voy fortaleciendo aquí, bueno, voy alimentando con la silla, y poco a poco, voy levantando, eso, por eso es que les doy trabajo en los pies, ¿para qué?, para que ese empeine esté activo, porque imagínense que si ese empeine esté duro todo el tiempo, porque usa mucho zapato, todo, obviamente va a estar así, ¿de qué manera voy a intentar generar esto?, ¿bien?, por eso es importante hacer los ejercicios de estimulación para nuestros pies, ¿vale?, todo tiene una razón, todo, ok, vamos aquí, mis pies, obviamente, como practico mis ejercicios constantemente, me van a ayudar a levantar aquí, ¿bien?, eso, puntica, ahí, y poco a poco, levanto, listo, respiro, por ahí, de repente, van a hacer un poco de mareo, porque están haciendo resistente, pero para eso es que oxigena, hay que respirar, ¿qué pasa ahora si no tengo una silla?, vamos a practicar, obviamente, estoy en el suelo, ok, estoy en el suelo, no encuentro a nadie, no tengo nada, eso me caí, digamos, así en la casa, y no consigo como levantarme de ella, ok, la misma manera como empezamos al inicio de la obra, me voy a tener que poner de costado, respirando aquí, mi mano derecha, en este caso la que está libre, la que está hacia arriba, voy a colocar nuevamente, miro mi mano, y la otra es, intento colocarla de esta posición, ¿ok?, aquí es que está mi codo descantando, vamos llevando ligeramente, ahí, ¿ok?, puedo hacerlo de manera lenta, intentar llevar, por lo menos, aquí, levantándolas, las caderas, ok, ahí, refuerzo, vamos, por eso es importante que mis codos estén muy bien activos, eso, lentamente, aquí, respiramos para recuperar energía, si en caso me es dificultoso, porque a veces después de una caída, sentimos un poco de dolor, ok, aquí mismo, ¿qué voy a hacer?, voy a intentar activar uno de las rodillas, si en caso no puedo, voy a hacerlo de dos maneras, uno, puedo sentarme ligeramente en la parte de los talones, y voy hacia atrás, un poco, ok, de manera de liberar una de las piernas, para que me ayude a levantar, estoy intentando, es, aquí, ¿ok?, una vez estando aquí, ¿qué voy a hacer?, balanceo un poco el equilibrio, vamos para el otro lado, ya tengo levantada esta, ahora necesito levantar esta otra, me pongo de costadito, y, y ahí, voy intentando, ¿ok?, para que tenga menos peso, y así de esa manera contribuir, ¿qué apoyo aquí?, mi rodilla, mi pierna, y mis manos, entonces, voy aquí, lentamente, aquí, respirando, respirando, vamos, equilibrio el peso, ¿para qué?, en ambas piernas esté, y poco a poco, ¡ah!, voy levantando, ok, ¿les quedó clarito?, vamos a repetir la última, ¿ok?, para que por ahí vayan reforzando un poco ustedes, si estoy en el suelo, me quedo aquí, ¿verdad?, ¿qué tengo que hacer?, es activar el brazo, en este caso el derecho, que tengo aquí, ¿ok?, me ponía de costadito, si estaba en el suelo, así, me pongo de costadito, respiramos, siempre es bueno respirar, oxigenar, no se olviden, mano derecha, ven, en este caso, que estoy mirando hacia ustedes, igualito pueden hacer por la que está, la otra que está por debajo, me va a hacer soporte, eso, una vez estando posicionado en esta altura, voy a hacer es llevar el cuerpo a esa intención, ¿ok?, ahora mismo voy a intentar girar el torso, y quedarme en cuatro, aquí, ¿ok?, eso, muy bien, entonces, si por ahí no tengo mucha resistencia, porque lo normal podría es hacer esto, ¿ok?, pero si por ahí no puedo ni siquiera alcanzar que los pies me lleguen aquí, entonces lo que voy a hacer es intentar llevar mi brazo hacia atrás, ¿ok?, ¿para qué?, para liberar el pie o la pierna que está hacia atrás, en este caso, se puede ver la pierna que está hacia atrás, eso, ¿ok?, para que esté menos libre y menos cargada, ¿ok?, ahí, entonces llevo la otra, vamos, llevo las otras manos hacia el otro extremo, ya que levanté la rodilla, y mantengo la otra, eso, respiramos aquí, balanceamos un poco de equilibrio, observen aquí el equilibrio, pero la fuerza tiene que quedarse en el centro, los brazos al costado, y poco a poco vamos subiendo, eso, de esta manera nos volvemos a activar otra vez, ¿listo?, si sufrimos alguna caída siempre es bueno poder visitar al especialista para que nos haga un chequeo total, ¿ok?, esperemos que eso no pase, si sufrimos alguna caída, ¿cómo poder levantarse de ella?, ¿vale?, la independencia es importante, no olvides siempre practicar este ejercicio que es de costado, porque va a ayudar bastante a tomar el reflejo, y de esa manera, más vamos avanzando los años, perdemos esa rapidez de tomar el reflejo y toda la cuestión, ¿ok?, entonces a través de ellos, vamos a hacer lo siguiente, con las ligas, ahora sí les voy a invitar a echarse, a todos, todos deben echarse, ¿ok?, todos, vamos a hacer lo siguiente, tengo acá, me voy a arrodillar, vamos a bajar para trabajar todos, que ahora sí, todos están invitados a hacerlo, ¿ok?, vamos a echarnos, despacito, estiro la pierna, reposo el codo y me pongo de costadito, es la misma caja y secuencia como cuando me tenía que levantar, ¡ay!, muy bien, ¿ok?, ¿qué vamos a hacer ahorita con esto?, vamos a fortalecer un poquito las, el suelo pélvico, que es básicamente nuestra base de nuestra columna, quiere decir, nuestra lumbar, si eso no está bien, pues, ya que esta también ayuda a regir un poco nuestro equilibrio, y para eso hay que alimentarlo, hay que regenerar, ¿ok?, voy a poner las ligas, en este caso, en el caso no la tengan, no se preocupen, la vamos a seguir trabajando la otra semana, la otra clase, ¿bien?, mis brazos, ¿cómo están?, están este, en el mismo, voy a levantar la pelvis, una vez más, eso, ¿ok?, y rebajo, vamos a hacer cinco de estos, llevamos uno, dos, recuerden respirar, eso es para darle fortaleza a mis músculos, ¿ok?, y es lo que necesitamos todos, vale, llevo tres, cuatro, y cinco, eso, ¿por qué pongo las ligas?, porque eso me mantiene también el equilibrio, vamos a hacer lo siguiente, ahora sin las ligas, coloco las manos debajo, y voy a intentar levantar una pierna, ¿ok?, ahí, subo un poquito, uno, puedo bajarla para descantar, vuelvo a hacer, subo dos, levanto, vamos, tres, separo el glúteo del suelo, muy bien, vamos, cuatro, una vez más, cuatro, arriba, y la última, cinco, ahí está, descansamos, respiramos unos segunitos, y la otra, estiro, ahí, uno, bajamos, tres, dos, subo, ahí, bajamos, tres, tres, estiramos, cuatro, arriba, y la última, cinco, arriba otra vez, estiro, eso, perfecto, descansamos unos pesitos, descansamos un momento, y respiramos, ok, concentramos en dar energía a cada parte de nuestro cuerpo, nuestros músculos que han ido trabajando, desde ya el agradecimiento, eso, muy bien, muy bien, de esta manera, nos vamos a activar ahora, poniéndonos de costaditos, para ponernos de pie, despacio, giro aquí un poco, ok, y vamos a levantarnos, ya saben, como era, mi mano, está aquí, que, aplico el codo, y vamos, lenta, ya podemos utilizar la silla, o en todo caso, vamos a aplicar lo que aprendimos ahora, es decir, levanto aquí, vamos, en ese cambio, trato de poner las cadenas, ahí, de cuatro, ok, no tengo mucha estabilidad, vamos hacia atrás, voy a intentar, libero la piernita, es, y balanceo hacia el otro extremo, es, para poder liberar la otra, ahí está, muy bien, vamos a aplicar las rodillitas, balanceo equilibrio, y fortaleza para levantar, bien, ¿cómo les fue? a ver amigos, ¿cómo están? ¿todo bien? si, les fue muy bien con los ejercicios, tuvieron limitaciones, por ahí voy a estar atento a sus recomendaciones, o en ver si han tenido alguna limitación, para hacer, ok, y les voy a llenar algunos tips, de cómo empezar con ello, ok, recuerden que estos ejercicios que hicimos hoy, era para, mantener el equilibrio, para, obviamente, trabajar el equilibrio, mantenerlo, bajarlo, y de esta manera, pues, prevenir ciertas caídas, ok, necesario para nosotros, porque, mientras vamos avanzando, nuestra, mientras vamos avanzando, o cuando tengamos más edades, pues, perdemos reflejo, y eso es lo que, nos impide, digamos, actuar, ahí nos chocamos, o cuando tenemos, de repente, algún mareo, entonces, a través de ciertos movimientos, van a ayudar a que nuestro cuerpo, se mantenga firme, ok, muy bien, entonces, vamos a hacer la última, aquí para terminar, en este caso, para desarrollar lo siguiente, tengo las ligas, vamos a hacer, en este caso, desde la silla, bien, pero es básicamente, para fortalecer, ok, vamos a estirar, y vamos a jalar un poco, las rodillas, hacia, estiro, y jalo, para aquellas personas, que vienen padeciendo, ya de las rodillas, vamos a intentar eso, jalamos, hacia, ok, eso, lo puedo hacer bien, apegado, a la espalda de la silla, no hay problema con eso, los hago bien apegaditos allí, y jalamos, ok, estiramos, ahí, al mismo tiempo, estoy también trabajando mis brazos, eso me mantiene resistente, llevamos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, bien, llevo ahora la otra, venga, aquí, este material, vamos a utilizar siempre, por ahí, algunos me han dicho, que todavía no han conseguido, por eso es que estoy tratando, de ser un poquito más, más, más calmo, ¿vale? y estoy adaptando, la rueda, para que todos puedan participar, pero si a partir de la otra semana, que vamos a trabajar, lo que es ya resistencia, postura, y equilibrio, aumentando obviamente, las acciones que habíamos haciendo, vamos a necesitar de este material, ok, llevamos hacia arriba, dos, tres, cuatro, y cinco, muy bien, hasta aquí, muy bien amigos, espero que haya sido provechoso este momento, de poder compartir con ustedes, algo más, con referencia a nuestra salud física, importante, para que, todo este tiempo, ok, practiquen por favor, las caminatas, de costado, cuando estén por ejemplo, en casa, den mucho más secuencia, el lunes, que entramos, vamos a trabajar, un poquito más, de esos ejercicios, pero con resistencia, lo vamos a hacer un poquito, eso es que hay una premia, un precalentamiento, para poder hacer, y este precalentamiento, es lo que acabamos de hacer, el lunes, vamos a meter un poquito, más de fuerza, vamos a trabajar con las baquetas, baquetas, y las ligas, así que, preparen ese cuerpo, ok, por ahí algunos me preguntaron, que si es bueno comer, si es bueno comer, antes de hacer los ejercicios, en este caso, de repente, tomarse por ejemplo, una avena, una quinoa, o algo así por el estilo, bastante bien, procuren no comer demasiado, para no provocar, de repente mareo, no provocar, de repente dolores estomacales, ok, ya que recuerden que, cuando comemos, nuestro estómago está trabajando, y si le metemos más fuerza, pues nos desgastamos, mucho más, entonces hay que evitar eso, por ahí de repente, tomarse algo ligero, ya sea de repente, no sé cómo es la dieta de ustedes, pues el que esté tomando, como desayuno, bastante bien, para que después, cuando terminamos la clase, ustedes lo puedan complementar, ya sea con sus vitaminas, que se sienten más, es bueno, poder alimentarse, yo por ejemplo, me levanto un poco más, de esquina, tampoco muy cargado, porque si no, no me puedo mover, me siento pesado, lo mismo debe pasar, con ustedes también, entonces, hay que, por lo menos alimentarnos, para que no nos llueva la pancita, vale, muy bien amigos, alguna otra recomendación, por aquí, que quieran, que quieran resuelvan, me quedó doliendo, un poco los brazos, dice la señora Vilma, que es, ah, claro, recuerden que como estamos, es normal, si por ahí, no he hecho muchos ejercicios, durante mucho tiempo, que si voy a tener dolente, señora Vilma, no se preocupe, es parte de, y dicen que, pues cuando nos hay, un poco de tensión, es porque los ejercicios, estamos haciendo bien, recuerden la postura, de levantarnos, eso también permite, a poder medir nuestro peso, si estamos en sobrepeso, entonces, vamos a empezar a trabajar en eso, ok, señora Vilma, gracias por acompañar, ¿quién más está por aquí? profesor, muy buenos días, los ejercicios, para las caídas, que tenga usted, que lindo, fin de semana, usted también, señora Petrolina, muchísimas gracias, quiero ver si por ahí, tienen, para poder ayudar, con algunos, muchas gracias, señora Vilma, gracias por acompañar, gracias, un excelente fin de semana, no olviden, por favor, practicarlos, ponerles en actividad, los fines de semana, por ejemplo, que tenga descanso, poder por lo menos, darle movimiento al cuerpo, el cuerpo necesita de movimiento, por lo tanto, hay que ponerle ese esfuerzo, ¿vale? y van a ver cada vez ustedes, ya no se van a estar quejando, hay que me duele el brazo, no, una rutina, ok, se va adaptando a esa rutina, y va simplemente a seguir, y van a ver que dolencias, ya no va a haber, ¿por qué? porque mi cuerpo se está activando, obviamente, tomando o adaptando, esa rutina o esa secuencia, que le estoy dando, ok, y ya genero una costumbre, ok, muy bien, gracias, gracias a ustedes amigos, por acompañar, aquí más está, por el compartir, compartir con algún compañero, con alguna amiga, con algunos familiares, para que ellos también se puedan, de esta manera beneficiar, así, de esta manera, contribuimos con ustedes, y con su bienestar, muchísimas gracias, gracias por acompañar, si en caso no les consigo responder, a todos por aquí, porque estoy esperando, algunas preguntas, en todo caso, no los contigo, los voy a tener transcurso del día, mientras pues, voy respondiendo, de manera de dar chance también, a la siguiente clase, que ya de aquí a poco empieza, ok, gracias amigos, bendiciones, un excelente, excelente fin de semana, nos vemos el día lunes, Dios viviente, un abrazo, con mucho, mucha, mucha fortaleza, mucha energía también, y que tengan, un excelente, excelente miércoles, nos vemos prontito, chao, chao.